Como sabéis, venimos a presentar el trofeo Antonio Puerta, algo que como comprenderéis para nosotros es algo importante, algo sentimental y algo que nos hace volver a recordar que es nuestra intención dejar siempre viva la llama del que fue nuestro gran futbolista Antonio Puerta. Se van a cumplir en breve 13 años de aquel gol, que creo no existe una mejor definición, nos cambió la vida para siempre a los sevillistas. El gol de la zurda de diamantes, el gol de Antonio Puerta, que sigue día a día, partido a partido, en la memoria de todo el sevillismo. Era un anhelo de todos que el trofeo Antonio Puerta contara con el Schalke 04 como rival. Ese club, ese equipo al que ganamos, pero que se hizo un poco nuestro, un poco de todos los sevillistas, que también sentimos el cariño que nos profesan este gran club alemán y sus aficionados. Coincidiendo con la décima edición del trofeo, por fin ha podido ser, y el Schalke 04 y sus hinchas nos visitan el próximo viernes para recordar una vez más a nuestro amigo, a nuestro querido Antonio Puerta. No es pues una cita cualquiera, es una cita especial para todos los sevillistas, que más que vivir un amistoso debemos vivirlo como un acto familiar en nuestro templo de Nervión. Hemos preparado con mimo esta cita para que sea especial, y especial va a hacer que todos los aficionados que asistan al partido, sean sevillistas o sean del Schalke, sean abonados o aficionados sin carnet, reciban una bufanda conmemorativa de aquel partido, similar a la que en su día, aquel jueves de feria de 2006, se le entregó a todos los sevillistas asistentes a la semifinal. También la entrada del partido recordará aquella cita de hace 13 años, y trabajamos para que todos aquellos que quieran estar con Antonio ese día, como lo estamos siempre en el minuto 16 de cada partido, vivan un momento inolvidable. Como además queremos que nadie pueda o no venir al estadio, se pierda este acontecimiento especial, el partido se podrá ver como en anteriores ediciones en Sevilla Fútbol Club Televisión. Asimismo pondremos en marcha una novedosa retransmisión online a través de nuestras redes sociales para que el partido pueda verse en todo el mundo. Para explicar este y algún detalle más, le doy la palabra a nuestro subdirector general, Jesús Arroyo, al que quiero felicitar públicamente por su empeño en conseguir que el chalque venga. No ha parado año tras año hasta lograrlo, y ha coordinado con mimo y esmero la preparación de este partido, cuidando todos los detalles para que sea un éxito, y yo pues le doy la enhorabuena por ello. ¡Gracias!